Por la libreta, asignación por hijo, para mí y para mi hija. Ya es la tercera vez que venimos, la tercera vez. ¿Cómo es el sistema? ¿A ustedes le dan un turno? Me dan un turno, es la tercera vez que yo tengo el turno y jamás te atienden porque tienen paro, porque tienen esto, porque tienen el otro. Que dejen de joder, ya basta. Que dejen de jugar con la gente. Basta con la gente. La gente se cansó de que se jodan y jodan y jodan y jodan. Basta, basta. A los políticos, a todos les digo, dejen de joder a la gente. Basta con la gente. No la forreen más. Estamos cansados que nos boludeen. Estamos cansados, disculpando la palabra de esto. Estamos cansados. Basta. Denos un poquito. Ayúdenos a nosotros que somos humildes. Ayúdenos. Basta de boludear a la gente porque estamos cansados de que nos boludeen. Basta. Se terminó. Basta. Muchísimas gracias. Basta.